¡Hola! Así que nada, esos serían los 3 únicos pasos Y tendréis ya la participación para el sorteo Que ahora lo daré el viernes que viene Directo en Twitch, así que nada Dicho esto, vamos con los SBCs También deciros que estoy haciendo un montón de vídeos diarios Ya sea con cosas de FIFA Con los SBCs, la solución para desafíos semanales Formar rápido de conseguirlo Tradeos, filtraciones, un montón de cosas Así que si queréis estar atentos a todo esto Simplemente suscribiros al canal con la campanita activada Y estaréis atentos de todo al momento Porque yo lo subo todo el primero a YouTube Dicho esto, vamos ya con los SBCs Han salido 3 nuevos jugadores en los SBCs de ligas ¿Vale? Han añadido 3 jugadores en los SBCs de ligas Y entre ellos tenemos La Serie A, la R-Device Y la Liga China, la CSL Así que empezamos por la R-Device, que es la primera Y encontramos aquí abajo a Berguis, ¿vale? 91 de ritmo, 90 de dribbling De regate, 91 de tiro, 94 de pase 77 de físico, ya sabéis No puedo tener solución más barata a estos jugadores Porque lo que tenéis que hacer es completar el grupo entero De SBCs y cuando hayáis hecho el grupo entero O sea, los 18 equipos de la R-Device Os darán a uno de estos 4 Elegís al que queráis, ¿vale? Así que ha salido por aquí Berguis, vamos con la CSL Luego ya iremos con la Serie A Vamos con la CSL, la Liga China En la que encontramos a Dembélé, ¿vale? Ya os lo adelanto yo Este Dembélé que jugaba en el Tottenham, ¿vale? Que ahora juega aquí en China El Belga, 90 de media Tiene 87 de ritmo, 80 de tiro, 91 de pase 93 de dribbling, 89 de defensa Y 95 de físico Tiene una pinta brutal este Dembélé Siempre ha sido un jugador que me ha gustado mucho Y nada, la CSL sí que son solo 16 equipos Son bastante menos Pero igualmente os va a salir caro Pero bueno, no sé cuánto costará Porque hay que hacer todos los equipos Si tenéis muchos jugadores de la CSL Sí que os puede ser más barato Aunque los sobres que dan son bastante malos Y por último vamos con la Serie A Encontramos aquí a Gossens MI, medio izquierdo Alemán de la Atalanta 90 de media, 97 de ritmo 88 de tiro, 89 de pase 93 de regate 85 de defensa Y 90 de físico Tiene una barbaridad de defensa y de físico Para ser un medio izquierdo Supongo que tendrá poquita agilidad Pero bueno, tiene muy buena pinta este Gossens Que es el de la Serie A, ¿vale? Si completáis todos los equipos de la Serie A Pues os darán ese Gossens Y la Serie A sí que os da mejores sobres Como veis aquí yo tengo varios hechos por los sobres, ¿vale? Hice varios Así que nada, si queréis hacerlo Simplemente completar todos los equipos de la Serie A Y hasta aquí el vídeo, chicos Estos son todos los jugadores que han salido las a veces hoy Así que espero que os haya encantado Cualquier duda que tengáis ponedmelo por los comentarios Eh, lo responderé todo También si me habláis por Twitter e Instagram Respondo todo Seguidme por esas mismas redes sociales Que estamos muy cerca de los 200 ídolos en Instagram Y nada, recordad participar en el sorteo Que no se os olvide Así que espero que os haya encantado Dejadlo puesto en su bell y suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós